Detrás de ella tiene una manada Y si es brava la tengo que ver Ya me cacho un par de miradas En las que disimula ya siempre me dejo ver Es que no puedo ocultarte Que por lo menos te quisiera oler Ese perfume que te pones Yo te tengo ganas desde la primera vez Que te vi llegando y la rompiste perreando Y me dieron más ganas cuando te busqué en el Instagram Y con tu fotito me dejaron babeando Es que sin ropa yo te imaginé Yo sé que te guste Te vi en vivo y la mente reseteé Cuando te cruzaste Tú sabes que yo sé que busqué Más de una vez intenté Talentita mami pégate Que quiero guayarte Dice Dice ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás fumando? ¿Qué estás fumando? Me faltas tú Me faltas tú pero ya te estoy ganando Un ratito más y te voy a convencer Tengo la habilidad de poderte entretener La especialidad de poderte complacer Calgo la experiencia Dime si quieres verlo Pa' mí que ese cuerpito sabe aumentar Yo te tengo ganas desde la primera vez Que te vi llegando y la rompiste perreando Y me dieron más ganas cuando te busqué En el Instagram y todas tus fotitos Me dejaron babeando Es que sin ropa yo te imaginé Yo sé que te guste Te vi en vivo y la mente reseteé Cuando te cruzaste Pa' mí que ese palpito sabe aumentar Cole un gringo Que te guste Nadie Puede Cuenta La